un grupo de búsqueda que, pues, lo que quería era encontrar a su marido desaparecido y después de ese crimen vinieron amenazas a otros integrantes del mismo grupo allá en Sonora. José Luis, ¿qué está pasando en Sonora? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, por el espacio. Efectivamente, como lo mencionas, semanas pasadas sí se tuvo la triste noticia muy lamentable del asesinato de Tomás Ropo en la ciudad de España, en la parte del territorio Oyaque. Efectivamente, la fiscalía en ese sentido, pues, actuó muy de manera efectiva logrando la captura de las personas que cometeron ese terrible asesinato, ¿verdad? Y efectivamente, también tuvimos aquí el hecho de una compañera que era integrante del colectivo de la encarrega de las pescadoras en la ciudad de Morimac, en Palme, que casualmente andaba buscando a su marido y que también en una de las noches fue ahí. Desafortunadamente, fue arterialmente asesinada muy cerca de su casa. Y efectivamente, así como lo mencionas, la situación no es sencilla y creo que, como lo hemos escuchado diariamente en medios, la situación delincuencial a nivel nacional creo que está muy activa. A veces lo vemos difícil y desafortunadamente ya a veces ya sabemos como que nos estamos acostumbrando a ello, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? ¿Qué ocurre? ¿Son hechos aislados o hay fuerzas de la delincuencia organizada actuando en distintas zonas del Estado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la información que circula en redes, normalmente hay varios puntos focalizados en respecto de las actividades de la delincuencia organizada. Hace unos días se emitió una información respecto de cuáles son las ciudades más peligrosas. De 50 de ellas, la República Mexicana. Y en Sonora tenemos seis ciudades en las que se percibe que esta situación es mucho más evidente. Ciudad de Obregón, Cajénez, Hermosillo, Guaymas de Empalme, Nogales, Caborca y San Julio de Colora. Y es por ello considero que quizá, al igual que en otras partes de la República Mexicana, el estar peleando los grupos delincuenciales del territorio para el casiego, o para sus actividades científicas, es lo que ha llevado a que tengamos estas situaciones muy lamentables, por cierto, demasiado lamentables. Y no solamente en Sonora, es en toda la República Mexicana donde suceden estos asuntos. Ahora, ¿qué esperanza tienen con la llegada del próximo gobierno a Sonora, con Alfonso Durazo como el próximo gobernador? Bueno, las expectativas, como todo, todo cambio es para mejorar. Indiscutiblemente esperamos muy buen resultado. Creo que la situación va a depender mucho del énfasis que las autoridades nuevas pongan en tratar de controlar los problemas que acontecen en Sonora. Yo los he visto muy prácticamente en lo que no he pedido en redes. Tienen muy buenas intenciones con respecto a poder tratar de minimizar los problemas que aquejan a la comunidad sonorente. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que ocurra allá en Sonora. Muchas gracias, José Luis González, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora. Gracias y buena noche. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por estar en República H. Vamos con...